A los bailes del moderno, que les gusta todo el mundo Yo bailo en discoteca, y las chicas no vacilan Y las muchachas vengan, y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita, y las muchachas lo imitan Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, ¡no se dañan! Papi, no te pongas guapo, que se baile le gustan todos los cantos Que no me den consejos que yo no quiero ver, baila igual a esta niña como una mujer Papi, no te pongas guapo, que se baile el perrito, ¡no se dañan! Ahora, papi, no te pongas guapo, que se rico le gusta a todos los cantos Que en el perrito, que lo bubele el perrito, que lo baile el perrito, que lo baile el perrito, que lo baile el perrito, ¡no se dañan! No bailan en discoteca y las chicas no vacían Y las muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, no se va a gustar Papi, no te pongas guapo, el baile del perrito, 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 el baile ¡Gracias! 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 la vieja y me baila bella señorita, es por ti una linda, es por ti una linda, es por ti el baile de perritos, el baile de perritos, el baile de perritos, el baile de perritos, si que te va a gustar. El baile de perritos, el baile de perritos, el baile de perritos, todos quieren bailar, El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, así que te va a gustar el baile del perro. Así. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar. En mi casa no se baile el perrito, no. El ritmo le gusta el baile del perrito, el baile del perrito. Capito, no te pongas guapo. Que a ese ritmo le gusta todo el caba. El baile del perrito, que le gusta todo el supo. Los bailan en discotecas y las chicas no vacilan. Y las muchachas de mi canta, y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar ¡Que en mi casa no se baile el perrito! ¡No sé, señor! El baile del perrito, 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 el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas cuando se siente contento Y él mueve la sincronita y las muchachas humitan Y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si quien te va a gustar El baile del perro Así El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si quien te va a gustar En mi casa no se baile el perrito ¡No se bañan! No te pongas el cuerpo El baile del perrito, el baile del perrito Que no me den consejos que yo no quiero ver Baila igual a esa niña como una mujer Papi no se ha gustar, no se ha gustar, no se ha gustar No te pongas guapo Ese ritmo le gusta, no se baila así El baile del perro Papi no se ha gustar, 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 no se ha El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar el baile del perro. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Y es que yo tengo un perrito, y hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, me mueve la sincuridad, y las muchachas imitan, y las muchachas bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar el baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, 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 el baile del perrito ¡Oh! Y las muchachas lindan Y los muchachos bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y si yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la sincuridad Y la escucha se limita